Si acerca el gran momento, estás feliz porque tu bebé está por nacer, pero te asusta pensar cómo ser el parto. Posiblemente ya hayas definido con tu médico si será parto vaginal o mediante cesárea. Las dos filosofías de preparación para el parto que más se siguen en los Estados Unidos son la técnica de la MAS y el método Bradley o parto asistido por el padre. La técnica la MAS postura que el parto es un proceso normal, natural y saludable y adopta una postura neutral en lo que se refiere a la medicación para controlar el dolor. Utiliza técnicas de relajación, respiración profunda, distracción o masajes del acompañante. El método Bradley, en cambio, enfatiza el enfoque natural del parto y la participación activa del padre del bebé como ayudante e intenta evitar la medicación a menos que sea absolutamente necesaria. Hace hincapié en la alimentación sana y balanceada, la práctica del ejercicio físico durante el embarazo y las técnicas de relajación y respiración profunda como formas de hacerle frente al parto. Cuando llegue el momento, comenzarás a sentir las tan nombradas contracciones, primero de manera pausada y luego con más frecuencia e intensidad. Cuando tus contracciones se produzcan cada cinco minutos, entonces será el momento de iniciar el alumbramiento. En ese momento sentirás dolor. Recuerda que es un dolor que pasará a un segundo plano cuando tengas a tu bebé en tus manos. Recuerda, si quieres aprender más sobre los temas que te presentamos aquí, visítanos en vidaysalud.tv. Soy la doctora Alisa.